¡Arriba la fiesta de alta! Ya señores, pasamos agosto y que mejor manera de celebrarlo con una rica empanada, un vaso de chicha y una buena patita de cueca. En la inauguración de la ramada oficial de nuestros adultos mayores, pañuelo en mano, diversas autoridades comunales se animaron con el primer zapateo maipusino, tomando firmemente las riendas de lo que serán las festividades patrias durante todo septiembre. Así que que tengamos unas muy felices fiestas patrias, recuerden en Maipú las fiestas patrias, empiezan el primero de septiembre y no paramos durante todo el mes y lo estamos demostrando hoy día. Así que, ¡Viva el adulto mayor! ¡Viva Maipú! ¡Viva el adulto mayor! Con ese mismo entusiasmo, llegaron más de 1.500 vecinos al gimnasio Bueras, donde disfrutaron de la música y bailes interpretados por los clubes y talleres del adulto mayor, impulsados por nuestra comuna en la campaña Envejecimiento Activo. Esta celebración para nosotros es un orgullo, el orgullo de celebrar el inicio de las fiestas patrias con nuestros adultos mayores de la comuna. Solo desearles de corazón que pasen unas bonitas fiestas patrias, que disfruten. Este año tenemos una festividad bastante larga, tenemos cinco días. Ojalá que ustedes puedan compartir con sus hijos, con sus nietos, con sus familiares queridos, y que tengan de verdad unas bonitas fiestas patrias. Vestidos como la tradición manda, los asistentes al evento agradecieron esta gran iniciativa. Ojalá que decirle a todas las damas, a los varones que traten de hacer esto de vestirse de chinita la señora y todas las damas de chinita, porque así debía ser, para que reconozcan y todo el mundo que nosotros somos alegres, que sabemos festejar nuestro aniversario patri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!